bienvenidos ya estamos aquí nuevamente con un vídeo tutorial más de la serie estructuras de datos con java vamos a iniciar con el módulo 2 vídeo tutorial número 8 el día de hoy vamos a ver por principio de cuentas el módulo 2 tiene que ver con recursividad y en este vídeo número 8 vamos a ver lo que es la definición de recursividad como tal como concepto regularmente para entender la recursividad hay una frase bien bien idónea que dice para entender la recursividad primero debes entender la recursividad y eso hasta cierto punto cuando no sabes qué día entre la recursividad pues dices oye cómo primero debo entender la recursividad y es que entendiendo que la recursividad es algo que recurre que vuelve a ocurrir es un proceso recurrente es por eso que la frase de para entender la recursidad primero debes entender la recursividad es decir es algo recurrente y seguramente si después de aquí de recursividad nuevamente dice primero debes entender la recursividad está ocurriendo algo varias veces es un proceso digámoslo así recurrente por ejemplo aquí en la imagen tenemos un camión que va vamos varios camiones en un solo camino y si te das cuenta como que es un proceso recurrente vuelve a ocurrir varias veces n veces aquí no alcanzo a ver más o menos cuánto son pero han de ser algo así como 10 camiones ok también otra imagen por ejemplo estas estas figuritas rusas que también son procesos recurrentes es algo que ocurre a cada rato que es lo que ocurre por ejemplo esta pequeña imagen o este pequeño este monumento monigote como tú lo quieras ver objeto recurrentemente va ocurriendo en lo mejor puede ser más chiquita pero va ocurriendo es como una réplica de algo que ya ocurrió tal vez más pequeño pero es recurrente ahora ya como tal eso es con imágenes cuando dicen por ahí que una imagen vale mil palabras vale más que mil palabras para ser correcto qué es la recursividad como tal muy bien la recursión la recursividad también es conocida como recurrencia o sinónimo también de recursión pero que diandres es eso ya lo había comentado hace un rato es un proceso o algo que tiende a volver a ocurrir es decir algo que es parecido a lo que ya ocurrió eso es la recursividad por eso es que se dice que para entender la recursividad primero debes entender la recursividad entonces el concepto de recursividad se relaciona con esa imagen que te presenté hace un rato por la sencilla razón que vuelve a ocurrir qué es lo que vuelve a ocurrir pues eso de que debes entender la recursividad muy bien eso es la recursión la recursión o recurrencia o mejor conocida como recursividad como sabemos cuando hay recursividad regularmente cuando hay recursividad es un método que se llama a sí mismo es decir dentro de un método supongamos llamado trabajo si dentro de ese método en algún momento vuelves a llamar al método trabajo es decir estás llamando dentro del mismo método a sí mismo es decir al mismo método eso se llama recurrencia está recurriendo al mismo trabajo otra vez entonces otra cosa que debes de entender es que por ejemplo la recursividad en términos ya más amplios es un procedimiento para resolver un problema complejo reduciéndolo en uno o más problemas esto tal vez te podría como sonar algo así como a modularidad pero en realidad esto es este digamos te voy a poner un ejemplo más adelante hablaremos de eso por ejemplo cuando subes una escalera lógicamente si es escalera tiene escalones no es un proceso repetitivo es decir primero subes un escalón luego otro pero es el mismo proceso tienes que dar un paso hacia arriba hacia el lado no sé cómo estén los escalones es un proceso que está siendo este recurrente lo mismo pero ahora ya tal vez cuando inicias son 20 escalones y ya cuando digamos avanzaste el primero ya te quedan 19 escalones nada más no entonces supongamos que tú lo que quisieras es hacer que ese proceso sea recurrente pues se convierte en recurrente precisamente cuando avanzas en los escalones entonces en teoría el término recursividad quiere decir que es un procedimiento para resolver un problema complejo reduciéndolo en uno o más su problemas ahora qué características tiene la recursividad tiene bastantes hay que resumirlas a pocas porque tiene bastantes bastantes características una de las principales es que su estructura pues es parecida o es la misma que el problema original es decir cuando cuando por ejemplo tú avanzas vamos subiendo una escalera das un paso por ejemplo para subir al segundo escalón y el proceso recurrente pues es el mismo cuando tengas que subir al segundo tienes que dar un paso a lo mejor ahora con el pie izquierdo no lo sea o si empezaste con el izquierdo ahora con el derecho etcétera es prácticamente es el problema es prácticamente igual a como lo iniciaste otra característica es que es más simple de resolver que el problema original es decir seguramente cuando cuando tú inicias a subir una escalera tienes que subir 20 escalones seguramente cuando subes el primer escalón tienes que hacer otro proceso recurrente es decir volver a subir un escalón pero ya el problema es menor o es más simple porque porque al principio eran 20 y ahora son 19 ya es más simple que el original otra característica es que cada sub problema se divide usando el mismo procedimiento es decir los problemas anteriores deben de ser los problemas sub problemas sucesivos los que continúan deben de ser aún más simples es decir vuelva a lo mismo si ya vas a la mitad de la escalera de decir llevas 10 escalones seguramente los problemas que vienen ya son más simples porque ahora ya no tienes que recorrer 20 escalones ya nada más son 10 siguiente característica cuando ya casi te acerques al final de la solución del problema pues seguramente los sub problemas llegarán a ser tan simples que ya no hará falta dividirlos para resolverlos por ejemplo cuando te llegues al escalón número 19 pues ya prácticamente estás en la cima ahora te voy a poner un ejemplo recursivo ya he venido trabajando con él no pero te lo voy a pintar más más este más directo voy a comenzar dándote un ejemplo recursivo acerca de por ejemplo recorrer un trayecto de un origen de un origen a un destino de x a y supongamos que es lo que tienes que hacer pues para recorrerlo lógicamente asumiendo que lo vas a recorrer a pie pues lo primero que tienes que hacer es dar un paso desde el origen hacia el destino ya cuando diste un paso seguramente ya estás más cerca de del destino porque ya no te encuentras en el origen el siguiente proceso que es recursivo es decir utiliza recurrencia es dar n-1 pasos hacia el destino del nuevo origen y es sencillo porque seguramente vamos a suponer que de tu origen a tu destino tienes 20 pasos seguramente cuando diste el primer paso ya nada más te quedan 19 por eso es que aquí te dice dar n-1 pasos así de sencillo es y es simplemente recurrente vas a tener que volver a caminar n pasos no pero ahora menos 1 y seguramente cuando ya lleves 2 pues seguramente vamos a suponer cuando diste el segundo paso ya llevabas 1 supongamos 20 menos 1 son 19 te quedan 19 pasos pero seguramente cuando vuelvas a recurrir al procedimiento es decir utilices lo recursivo la recurrencia ya te quedarán 18 pasos porque ahora ya n es 19 ya no es 20 y así sucesivamente otro ejemplo que ya te venía manejando ahora sí es subir una escalera como se hace el proceso recurrente simplemente subes un escalón y lo siguiente es decir utilizando recursividad llamando al mismo proceso es subir los n-1 escalones restantes así de sencillo ni más ni menos ahora que estructura general debe de tener un algoritmo recursivo te lo voy a mostrar son dos partes muy importantes el problema se divide en el caso base es decir la respuesta explícita lo que ya vamos esto es regularmente cuando ya llegas a tu a la solución de tu problema que ya llegaste como tal a solucionar el problema que andábamos buscando y el dominio que es el problema menos 1 es decir regularmente en el dominio es en donde si aún no has solucionado el problema pues tienes que recurrir otra vez al mismo problema pero ahora menos 1 es decir por ejemplo en el caso de los escalones el caso base sería aquí si ya llegaste al escalón 20 quiere decir que ya subiste entonces ya subiste pero si no pues te vas al dominio vuelves a llamar al proceso subir escaleras por ejemplo pero ahora el problema ya no es el original ¿por qué? porque ahora ya subiste por lo menos un escalón quiere decir que es problema menos 1 es decir 20 escalones menos 1 te encuentras en el segundo porque nada más te quedan 19 bueno vamos a ponerte un ejemplo el clásico digo este es clásico porque es el hola mundo de la recursividad el factorial de un número con recursividad muy bien regularmente sabemos que el factorial de un número pues es la multiplicación por ejemplo este de 1 por 2 por 3 por 4 por x este número menos 1 por n es decir si yo te pongo el ejemplo del factorial del 4 eso quiere decir que vas a se va a multiplicar todos los números desde 1 hasta 4 todos todos contra todos es decir 1 por 2 por 3 por 4 entonces el factorial sería 24 muy bien pero ahora lo vamos a ver en código lleva para que entendamos mejor la estructura del problema este es el método simplemente es un método público que va a retornar un tipo entero se llama factorial y recibe de parámetro un entero un tipo de dato entero llamado n y aquí es en donde viene lo bueno regularmente regularmente un proceso recursivo o un método recursivo lleva un condicional para saber cuando ya tienes la respuesta explícita como sabemos que el factorial de 0 bueno si no lo sabemos se lo digo el factorial de 0 es 1 el factorial de 1 es 1 el factorial de 2 pues es 2 y así sucesivamente como lo vimos anteriormente por ejemplo si n es igual a 0 pues simplemente le retornamos la respuesta explícita porque ya la sabemos es el factorial de 0 es 1 y simplemente le retornamos el 1 pero en otro caso si el factorial vamos si n no es 0 quiere decir que es otro número vamos a asumir que es de 1 hasta n números positivos pues entonces sabes que retórname pero ahora multiplica lo que tiene n pero por su factorial menos 1 y si te das cuenta esto se parece a lo que te había explicado hace un rato cuando ya sabes cuál es la respuesta es decir la respuesta explícita simplemente ese es el caso base y cuando aún no has llegado a la solución del problema simplemente recurres a la recurrencia a la recursividad y eso se llama dominio es decir el problema que era saber el factorial de n menos 1 así de fácil es la recursividad como puedes darte cuenta pues en teoría es sumamente sencillo ya lo veremos en los próximos video tutoriales a partir del 9 pues estaremos haciendo ejercicios prácticos utilizando recursividad bien pues hasta aquí dejamos el video tutorial número 8 simplemente vimos la definición de recursividad de 15 ejemplos casos de la vida cotidiana como subir una escalera o recorrer de un origen a un destino una distancia y pues ya nos vemos en futuros video tutoriales recuerda que la vista no hace el conocimiento te habló Master Egar si no te has suscrito suscríbete si te gustó el video dale like y si no también muy bien nos vemos en el próximo video tutorial y congratulations para los que se encuentran en esta serie de video tutoriales para los que se encuentran en esta serie de videos